Va a levantar el Nico Dible, el centro que viene, el primer palo, ¡cabezazo! Y los puños del arquero ganaba el flaco Fernández en el primer palo, devuelve el guardameta, hay córner Gustavo. Bueno, clarita la posición, Plaza Salidos es el protagonista, a buscar el partido, y vamos por ese segundo córner. Hay tiro de esquina otra vez, va a cargar el Nico Dible, el centro que viene, el punto penal, ¡cabezazo está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! De Plaza Colonia apareció, Ceballos, Emilio Ceballos, otra vez el 17 a la cabeza, se elevó más alto que todos, el lateral derecho de Plaza Colonia pide disculpas por su pasado en progreso, pero este gol vale y un montón en el arranque mismo del juego, se elevó más alto que todos, Emilio, y de cabeza la manda a guardar, ¡Raza Colonia 1! ¡Progreso 0 en el amanecer del juego, Gustavo! Bueno, qué decirle, un cachetazo de entrada para el equipo del Pantanoso, un ataque esporádico, una salida de Plaza, un córner, un rebote, otro segundo córner, y Emilio Ceballos, que en su característica, su salto, un buen cabezazo limpito al ángulo izquierdo del arquero de Progreso, Plaza salió como tiene que ser, protagonista, a salir a buscar la tabla anual. Nada que hacer para Formento, el cabezazo de Emilio Ceballos, es el cuarto gol de Emilio, en lo que va del torneo, impresionante, verdaderamente el golazo de conjunto Pata Blanca para ponerse en el arranque, para volver a mandar en la tabla anual, está ganando Plaza Colonia 1-0. Habrá córner entonces para el conjunto Gaucho, va a levantar el elenco de Progreso, intenta por arriba conseguir la igualdad, él siento que va al primer palo, y otra vez cerrado, no, ahí entró, entró, no, no te puedo creer, no te puedo creer, es gol de Progreso, el tiro de esquina, la pelota que se cerró, el pique le jugó una mala pasada seguramente al Nico Guirin, que pensaba que se iba al balón, la pelota entra finalmente, un glooper, y empata Progreso, está 1-1 el partido, Gustavo, qué baldazo, ¿eh? Bueno, vos sabés que ya es, creo que era el quinto tiro de esquina, ya del equipo de Progreso, o sea, estaban buscando el primer palo, desde hoy es una jugada que no es casualidad, yo creo que le jugó una mala pasada al Nico, el pique, y el sol, porque para mí, y yo te digo, para mí la pelota se iba afuera. Sí, lo encandila, evidentemente al sol, habían tirado ese córner en varias oportunidades, cerrado el primer palo, en otra había sacado el flaco, en otra la sacó el chengue, en esta, el Nico Guirin pensó que se iba, la pelota se le mete en el primer palo, y está empatando el partido de Progreso, tranca con todo, el flaco Fernández, estamos 1-1, vimos lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, había una mano, un jugador de Progreso, cuando saltó Renzo, Leodán dijo, lo cobro, no lo cobro, no lo cobro, no lo cobro, no hay bar, recordemos justamente en este partido, intenta ahora el equipo de Colonia, pelota que se escapa afuera, será lateral, saque de mano para Plaza. Maderas Nacionales e Importadas, Maderera Barrio Parque, 4-5-22-75-10. Domina Dible, juega para el Cebolla, disparo de lejos, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! De Plaza Colonia apareció el Cebolla, tremendo disparo del caucho, con la lanza, con el brazalete en la banda zurda, precisamente el disparo del número 7, un tremendo gol, un tremendo gol del caucho Cebolla, le pegó al número 7 de 27, 28 metros, se le coló abajo contra el caño derecho, al arquero Formento, para poner el 2-1, para hacer enloquecer a la tribuna local, les decíamos que el ingreso del Cebolla podía ser clave, la mandó a guardar el número 7, está ganando Plaza. Plaza Colonia 2, Progreso 1, Gustavo, el Cebolla. Sí, qué decir, qué decir de Cristian Rodríguez al Cebolla, que se llevó, aparte del golazo que hizo, que estamos a unos 35 metros, un patadón, pero un patadón del Papu González, del Papu González, si no me equivoco, al 23. Jonathan Barbosa fue que... Jonathan Barbosa, perdón, que si me apurás, no sé si no era roja. Pero le pegó con alma y vida, con esa potencia, como ha definido estos últimos partidos, viniendo a buscar la pelota y tirando, se la juega toda. Tremendo gol de Cebolla, eh, jugador con jerarquía, con clase y pico, todos los goles que ha hecho en el Pata Blanca han sido goles de partido, el 2 a 1 frente a Cerrito, el 1 a 0 contra River, el 1 a 0 contra Liverpool, y ahora el 2 a 1 contra Progreso, un misil clavó el Cebolla, se llevó luego la peor parte, y está ganando Plaza Colonia 2 a 1 en la casino, la mandó a guardar. Gracias. 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 Gracias.